Sigo bien acostumbrado, divagando por varios lados Topándome de todo lo que ya vi en el pasado Que mal, siempre clásico y original Como tu maldita droga puede que más ilegal ¿Verdad? También me repugna la sociedad Algo podrido y sucio pero más de calidad Como lo acostumbro, si se duerme también lo tumbo Y ahí voy pa' arriba, también estuve en lo profundo ¿Cómo crees? Yo no quiero tantos asuntos Yo represento hasta morirme en cualquier punto Mi partida tampoco es la mejor ni la más chida Y no, fumarla no me arruinará la vida Y entiende, ya está cabrón pues nada me sorprende Me quiero sentir mejor, loco Tan solo enciende esa madre Respeto pa' mi jefa y pa' mi padre Y a mi familia, ni se diga por mis desmadres Ahí voy, haciendo lo mejor que puedo Bendito hip hop, y más la vida que ahora llevo Ando volando más lejos de como lo haces tú Junto con mis compañeros Ando volando más lejos de como lo haces tú Bendita la vida que llevo Calma, ojo rojo y la boca seca Respeta que al parecer cargas la mente hueca Y no crea todo lo que rumoran por ahí Tranquilo y sin cagarla teniendo la mente En guay, mejor vente Con esta facha mucho más potente Resolviendo mis problemas voy de frente Y eternamente voy a rondar por este puente Y claro, seguimos los mismos de siempre Por mi zona, sí Soltándolo a lo queretano Bien insano y sin perderlo mexicano Hermano, poniendo en alto toda mi sierra Como mi puto apodo en el hocico de esas perras VLDP, más claro, desde la pep Quemando lo mejor con clase de la que usted no tiene No hay falla en él, esto se mantiene Y por supuesto, homie, nadie nos detiene De a diario, en este jale nunca nadie dice lo contrario Viviéndola bien, de nuevo sin lo necesario Sí, prefiero andar más solitario Y bendita la vida que llevo aquí en el barrio Ando volando más lejos de como lo haces tú Junto con mis compañeros Ando volando más lejos de como lo haces tú Bendita la vida que llevo Bendita la vida que llevo aquí en el barrio No hay falla en el barrio Gracias por ver el video.